No es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo, no, no, son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente, miren eso, lo que nos hemos ahorrado, nada más por reducir el huachicol, 74 mil barriles diarios se robaban en diciembre del 18. Aquí tomé la decisión, sólo en 10 días 23 mil barriles, y aquí empezamos. Y aquí fue crisis, ¿se acuerdan?, que no había gasolina y la gente nos ayudó porque hicieron colas hasta que logramos resolver el problema. Se compraron 650 pipas para abastecer las gasolineras, pipas que maneja la Secretaría de la Defensa, que son las que llevan el abasto, pues algo parecido, si es necesario, se va a hacer ahora. Y mira, empezó a bajar, esto es diario, este es julio, 3.9, 3 mil 900 barriles a 74 mil. ¿Cuánto ha sido el ahorro desde entonces?, 157 mil 330 millones de pesos, diario 164 millones de pesos. Así es como nos estamos financiando, combatiendo la corrupción y no gobernando con lujos, con extravagancias, ahorrando.